Se abrió el arco iris y estaba la gente Rehaciendo la casa, alzando la frente Toma mi mano, crucemos los puentes Se siente en el aire que gana la gente Gana la gente su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar Dulce Chile, recibe a tu gente Que sube al futuro, que cambia el presente Con todas las manos, con todas las mentes Con todos los sueños, hoy gana la gente Gana la gente su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar Gana la gente en el presidente Gana la gente en el presidente El sueño de todos, que todos queremos Un Chile más grande, sin odio y sin miedo La patria buena en que todos cabemos Un Chile que crece, si todos crecemos Gana la gente en el presidente Gana la gente su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente en el presidente Gana la gente justicia y paz Gana la gente justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar Gana la gente en el presidente Gana la gente justicia y paz, Chile es futuro, comienza a andar Gana la gente justicia y paz, Chile es futuro, comienza a andar Gana la gente justicia y paz, Chile es futuro, comienza a andar